El que espera a veces espera me dijeron por ahí Los que me ven en la esquina que está cerca de tu casa Hace poco te conozco y ya me enamoré de ti Y sé que poquito a poco también te enamorarás Sinceramente amor te quiero mucho yo Desesperado estoy porque no sales No tardes mucho amor que estoy solito aquí Desesperado fui por muchas noches El que espera a veces espera me dijeron por ahí Los que me ven en la esquina que está cerca de tu casa Hace poco te conozco y ya me enamoré de ti Y sé que poquito a poco también te enamorarás Sinceramente amor te quiero mucho yo Desesperado estoy porque no vienes No tardes mucho amor que estoy solito aquí Desesperado fui por muchas noches Sinceramente amor te quiero mucho yo Desesperado estoy porque no vienes No tardes mucho amor que estoy solito aquí Desesperado fui por muchas noches Sinceramente amor te quiero mucho yo Desesperado estoy porque no vienes No tardes mucho amor que estoy solito aquí Desesperado fui por muchas noches Soy truquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panterear Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Donde se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que me hace que me duele el corazón Soy truquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No vivo en Greido ni peleo por un amor Llevan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una polka en acordeón Oh Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Brindo borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sean la perdición Ahora que te vuelvo a encontrar sonrió de nuevo Y la luz de la bella ciudad nos sonrió Este amor nunca se fue lejos Es que es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si es verdad lo llevas adentro Quiero saber si nuevamente me vas Quiero saber si estando de tu espacio Nada me importa porque quiero volver y llamar Te contaré Todas las noches que te las voy a hablar Mirando tu corazón a mi en mi sol Ahora nuevamente soñó porque estás aquí Mira, no sientas miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Un día quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Alfredo, y con esto nos vamos a donde Hasta Michoacán, Grimo Hasta Morelia Y hay que amar, Martín, María Hoy nunca me olvide de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo Sé que me quieres Sé que me estás Mira, tú estás diciendo Con tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Muchísimas manos arriba Desaparece el chato por la 26 de Chicago Guayai, los ángeles Gracias 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 Ayer escuché tu voz Por teléfono Por teléfono Y me sentí muy feliz Que por fin yo te encontraba Ayer escuché tu voz Por teléfono Por teléfono Y no lo pude creer Que aceptabas mi llamada Solo te quise decir Que te quiero Que te extraño Desde que te fuiste de mí Te he buscado Te he buscado Yo necesito de ti Y te quiero A mi lado No puedo vivir sin ti Porque te sigo adorando Y ahí te va Ayer escuché tu voz Por teléfono Por teléfono Y no lo pude Y no lo pude creer Que aceptabas Mi llamada Mi llamada Solo te quise decir Que te quiero Y te extraño Y te extraño Desde que te fuiste de mí Te he buscado Te he buscado Yo necesito Yo necesito de ti Y te quiero A mi lado No puedo vivir sin ti Porque te sigo adorando Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Dice En vez de irmos triste Y solo De la paz Como Paco De aquí en ti Sufrimiendo Te pido que perdones A mi buen corazón Quisiera saber 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 Hoy quiero Conmigo A mi familia Y comenzar De nuevo A aquel amor Bonito Solo Tú puedes Solarte La vida Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Envermo triste y solo De aquí en mi sur sufriendo Te pido que perdure A mi pobre corazón Quisiera saber ¿Sabes? Hoy 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 Te quise olvidar Y te quise Hay del hueso En la vida otra vez ¿Cómo grita la gente de Morelia? Ayúdenos a cantarla, Eva En la vida otra vez Buena vida otra vez Venga la vida otra vez Que te quise De la vida otra vez Y solamente desde el cielo me lo quita mi gusto es Y un par de chiquititas Y un toque en esto, un toque en esto, calmado mi gusto es Pero chiquititas, yo te deje, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te deje, seguir los pasos a donde estés Aunque me lleve balazo A ver un grito ya que no trae pistola Mucho beso, un toque en esto, calmado mi gusto es Pero un saludo a mi amigo, a todos mis tocas de Michoacán Me gustó el Y tiene mi meloquita Y solamente desde el cielo me lo quita mi gusto es Y la mar de chiquititas A ver un grito a las chiquititas de Michoacán A ver un grito a las grandototas A ver un grito a todas las mujeres Y la mar de chiquititas, un toque en esto, calmado mi gusto es Pero chiquititas, yo te deje, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te deje, seguir los pasos a donde estés Hasta Chicago Aunque me lleve balazo No sabrás para donde me fui, cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar Este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte Nada de mi vida Y así nunca sabrás lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos se veían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas de un mundo mejor Y verás con el tiempo, cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí Y te lo doy Y te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos se veían muy amargos Pues ya no los tienes Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas de un mundo mejor Y verás con el tiempo, cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Ay, les va para todos ustedes Manos arriba las señoras casadas Y arriba Acapulco, Guerrero Y arriba Durango, Chihuahua Te llamas para decir que quien te mata Que ya no ha falta metida en casa Arriba en América Chivas Y dices que el amor es igual que quien ya pasa Arriba Michoacán El tuyo se marchió por la venta Te encontró un lugar En otra casa Y te has pintado la sonrisa de la gente Y te has colgado el poste de un regalón Y aquella taza Y aquella taza que nunca estrenaste La estrellas dos Y tal está la cara Buscando amor A ver A ver un ruidito La raza de Houston ¡HUSTON! ¡Y Echa el sentimiento con ustedes! Y arriba Aguas Calientes Para la raza de Denver Para Leti, Serapin y Manuel Te llamas para decirme que te caen Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó un rito Y abandonó tu casa Que le faltan caricias por las maquillas Y dices que el amor igual que llega a pasar Que el tuyo se marchió por la ventana Que encontró un lugar en otra casa Y te has quitado la sonrisa de calor Y te has colgado el bolso que me regaló De aquel vestido que nunca ha estrenado No ha estrenado Sales a la calle buscando amor Como dije Sales a la calle buscando amor Vamos a ver Conta la raza que vino a bailar esta noche Vamos a ver a todos bailando Vamos a sudar Vamos a bailar Y a zapatearle bonito ya Hasta las bolas durando Y arriba zapancho Arriba sushi Nombre de este Zacatecas Hasta Villa Unión Zapatearle compadre Y hasta nombre de Dios durando Y vamos a bailarle Al estilo primaria ¿Dónde están las solteras? Y arriba las casadas que matan en su casa Zapatearle paisera que bonito bailan Salud a la raza de la joya Salud a la familia Guadarrama Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Recatate un chinchin El gallo sube Secha su polvorete Recatate un chinchin Se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Recatate un chinchin El gallo sube Secha su polvorete Recatate un chinchin Se sacude Ya verás Coloma La mi gabilán Que a ti te coma La mi gabilán Que a ti te coma La mi gabilán Que a ti te coma La mi gabilán La mi gabilán Que a ti te coma La mi gabilán Una burla Vicente Guerrero Blanco Oye Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo recata ponchinchin el gallo sube Sete sus fulmureteурacapa un chinchin el c68 jude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo recata ponchinchin el gallo sube Sete sus fulmureteacsapa un chinchin el c58 jude Gaberón solo com, santai y gavilán, gente que tu te coma vivalon finalement que tu te coma Ya verás malo, mamá, no hay gavilán que a ti te coma No hay gavilán que a ti te coma No hay gavilán que a ti te coma Dale un saludo a mi compa Víctor Escalante Y arriba en nombre de Dios Durango también está presente Y el que se siente orgulloso de ser duranguense ¡Que se chinde un grito! ¡Que se chinde un grito! ¡Que se chinde un grito! Soy hermano carnal del martirio Ni creas que me puede que tú me abandones Para mí no hay antojos cumplidos Yo voy de la mano de las decepciones Desde niño conozco las penas Crecí forcejeando con los sufrimientos Piensa bien si te vas o te quedas Porque yo no entiendo de llanto y lamentos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme Ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quieras Con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen mi cariño Te doy mi palabra que no te detengo Yo le sigo peleando al destino A ver que fracasos me sigue trayendo Volveré a donde tú me encontraste Allá donde viven los desperdidos Nunca más volveré a molestarte Porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme Ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quieras Con un par de tragos en cualquier cantina Yo no soy de la gente que ruega Valladon mar je voy counseling 언 Después de mi tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá ocupar mi lugar Y aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás Después de mi tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá ocupar mi lugar Y aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá Pero nadie podrá De tu boca borrar De tu boca borrar De tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron temblar Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás ¡Epa! 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 ¡EMA! ¡Epa! ¡EMA! 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 Pol, ¡EMA! ¡EMA! Buen desventura, adiós mi bella criatura, mañana me voy de aquí. Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer. No más suspiro y suspiro, ignorando por tu querer. Mal haya la suerte ingrata, mal haya tanto pena. Aunque esta pasión me mata, yo nunca te he de olvidar. Mañana se va tu prieto, tu prieto que ya se va. Ven dale la despedida, sabrá Dios y volverá. Música Yo tengo una jaquetita que existe mucho en Sonora. Y cuando ella baila cumbia, el que la bebé se enamora. Yo tengo una jaquetita que existe mucho en Sonora. Y cuando ella baila cumbia, el que la bebé se enamora. Ay, mi jaquetita. Ay, mi jaquetita. Tienes un cuerpo hermoso que parece de sirenita. Ay, mi jaquetita. Ay, mi jaquetita. Tienes un cuerpo hermoso que parece de sirenita. Y todo lo que aquí dice, pues que tendrá este hombre y hoy. Y yo les contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Y todos los ya que dicen porque te traes hombre Yori Y yo les contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece de siderita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece de siderita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece de siderita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece de siderita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Y esto va para todas las mujeres fieles No se oye Los queremos ver a todos con las manos arriba A todos los que se salen de esta canción Y nos ayudan, dice Hacen bonita Si están cantando Y los dos se ven Qué bonito Y me digo Soy un saludo Lástima Que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el caneto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y que de verla yo puedo Y lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decir Y qué bonito Y qué bonito le cantan Ay, dolor Y échale sentimiento, Montés Y saludos a Chihuites Él era un mejor amigo, siempre lo vi como mi amiga Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo, aceptando ella de todo, tengo que aceptar sus besos Es porque las quiero, y que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decir Hacen bonita pared, y los tres se ven muy bien Y me digo, soy yo sardo, lástima que sin mi mujer A ver un grito a los que se la están pasando a toda madre Casi todos Provecho Para todos los que ya se van a portar bien Yo, hijo, yo, 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 yo A ver si se saben esta canción Pero ayúdenes a cantar, a ver si se la saben Tú me entregabas todo sin pedirme Tomar la quincena Y por mi bienestar, siempre te preocupabas Con esto demostraste cuanto me querías Mi vida era tan completa Cuando te tenías Hasta que un día me confié Y tontamente descuide Y tontamente descuide Descuide de tu amor A ver fuerte Y cometí mucho sentado Deje de ser el detallista aquel Y ya que amas te manden flores Y descuide tu sentado No valore tu compañía Indiferente a tu forma de ser Un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor y que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Que levanten la mano las mujeres Que le van a dar de cenar a Pancho Que le van a hacer tortillas hechas a mano Arriba las mujeres Se va a escuchar por todo Vicente Guerrero ¡Ay, dolor! A ver cómo la cantan, dice Dice Y descuide de tu amor Pero fuerte Y cometí mucho sentado Deje de ser Y ya que amas te manden flores Descuide tus intentos No valore tu compañía Indiferente a tu forma de ser Indiferente a tu forma de ser San Pancho San Pancho En nombre de Dios Arriba la gente De Vicente Guerrero Durango, Durango, gracias ¡Hasta la próxima! Muchas gracias Que los bendiga Para los mexicanos Arriba los hombros fieles Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia La culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Con este juego los puedo perder Disculpa meter el oído Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber ¡Dice! ¡Dice! ¡Vámonos! Adiós, adiós y mi amor ¡Fuerte! Tengo que abandonar Ellos no se merecen Esta acción de mi parte ¡Otra vez! Adiós, adiós y mi amor Aunque he llegado a morir Este es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, adiós Muchas gracias por habernos acompañado Pase buena noche Nos vemos pronto Se quedaron contentos La gente de Vicente Guerrero Durango Hay que terminar ¡Adiós! Adiós 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! ¡Adiós, un saludo para los clientes que ofrecen las láminas! Un grito a las mujeres Y arriba las mujeres Y este chiflino de los hombres Y nos vamos hasta Villanueva Y allá por Jerez Y arriba Chihuahua, primo 10, 2, 3, 4 Eso mijo, báilele, báilele Ya va Luisito Ahora si nos esperamos A ver, one night Dr. Jackson Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato Que a mi amor has traicionado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Que mi amor se ha despreciado Llora por ti Llora por ti Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que no me amas Las que por ti he llorado Amor y lágrimas Oria-jungle 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 Uriachangku 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.